Abrir los ojos por dentro, cambiar la forma de ver las cosas, para que éstas cambien de forma. La vida es según la miramos, todo lo que uno cree es lo que crea como realidad. Somos el lienzo, las pinturas y el artista. Ojalá todos volvamos a ver las cosas desde el corazón. Celeste Ayala está estudiando profesorado de artes visuales y crea todo el tiempo cosas maravillosas como esta que tengo aquí detrás. Un cuadro que representa un poco mi pensamiento. A través de la palabra, a través de un micrófono, todos podemos decir lo que pensamos, emitir diferentes mensajes. La multiplicidad de colores habla un poco de eso, de la multiplicidad también de voces, de mensajes, de pensamientos. La idea es comunicarnos. Y hablando acerca de la pintura, también en relación a la música. En el año 1982, el compositor y guitarrista Toquiño compuso su canción Acuarela, canción que lo llevaría a ser ganadora del disco de oro en Italia, en el Festival de San Remo, siendo el primer artista brasileño que logra esta distinción en ese país. Una de sus canciones más emotivas. Acuarela habla acerca de esto, de los colores y la relación a la vida. En los mapas del cielo, el sol siempre es amarillo. Y las nubes, la lluvia, no pueden velar tanto brillo. Ni los árboles nunca podrán ocultar el camino de su luz hacia el bosque profundo de nuestro destino. Esa hierba tan verde, se ve como un manto lejano, que no puede escapar, que se puede alcanzar solo con volar. Siete mares es surcado, siete mares color azul. Yo soy nave, voy navegando, y mi vela eres tú. Bajo el agua veo pesos de colores. Van donde quieren, no los mandas tú. Sobre un tramo de vía, cruzando un paisaje de ensueño, es un tren que me lleva de nuevo a ser muy pequeño. De una América a otra, es tan solo cuestión de un segundo. Un muchacho que trepa, que trepa a lo alto de un muro, si se siente seguro verá su futuro con claridad. Y el futuro es una nave, que por el tiempo volará. Yo soy nave, voy navegando, y mi vela eres tú. Piensa que el futuro es una acuarela, y tu vida un lienzo que colorear.